Nuestra función dentro de lo que hacemos es mostrar artistas bolivianos afuera, que tengan esa visibilidad. Y hemos logrado mucho, digamos, han habido muchas invitaciones a muchos artistas a otras residencias, exposiciones. Las mismas residencias tejen redes. La intención del artista es una, pero el receptor puede tener otra percepción. Y ese diálogo que empieza a generar una obra o una discusión o un punto de encuentro o de debate es lo que enriquece una obra. Hola, bienvenidos a otro podcast del CCP. Este espacio que hemos creado para conversar, dialogar con artistas, gestores culturales, activistas, gente que trabaja en la cultura y por la cultura en nuestra ciudad y en nuestro país. Un documento audiovisual que servirá como memoria, además de este tiempo, para que la gente sepa qué es lo que se hace, qué es lo que se hacía en las artes, en las culturas, en nuestro país. Y hoy vamos a hablar de un tema que quizá es muy poco conocido por la mayoría del público boliviano, pero que es fundamental para la construcción también de la identidad de nuestras culturas. Estamos hablando del arte contemporáneo, del arte visual, del arte gráfico. Y hoy estamos con Raquel Schwartz, que es artista, además impulsora de la Galería Kiosko y formadora, además de muchos artistas contemporáneos de nuestra ciudad y de nuestro país. Raquel, bienvenida a nuestro podcast. Pues muchas gracias aquí. Feliz de estar contigo y, bueno, de esta conversación. Un placer. Gracias. ¿Cómo está el arte contemporáneo en nuestro país y cómo entiendes esta formación del arte contemporáneo? Que no tiene muchos años tampoco, ¿no? En Bolivia. Y si nos puedes contar un poquitito acerca de algunos hitos quizá para que conozcamos más. Ok. Vamos a empezar. El arte contemporáneo, más o menos en Bolivia, se inicia con Gastón Ugaldi y Roberto Balcarce. Ellos son los dos promotores. Sí. O sea, por lo menos conocidos, ¿no? De un momento en los setentas que llega Roberto, setentas, ochentas, y empieza a hacer estos performances y happenings. Entonces, ahí como que hay un despertar de la sociedad y de ciertos artistas, ¿no? Entonces, como que por ahí empieza. Pero eso ya... Igual estamos retrasados como 20, 40 años, digamos, ¿no? Del mundo, o quizás más, no lo sé. Pero bueno, vamos a pensar 20. Pero no, tampoco es que estemos retrasados, pero digamos en el inicio. Hemos tomado un camino más largo, tal vez. Más largo, sí. Pero es interesante porque en Bolivia, por ejemplo, empieza el arte contemporáneo con estos maestros. Pero paralelamente, en un país como Paraguay, el arte contemporáneo venía mucho más fuerte en esa época. O sea, ya tenía una data de 20 años antes. Entonces, es como cómo la cultura va absorbiendo ciertos movimientos, ¿no? En el arte. Y en Bolivia, yo siempre trato de entender este movimiento del arte contemporáneo porque ha despertado otras sensibilidades y ha hecho propicio la creación de otro tipo de obras un poquitito alejadas de ese costumbrismo, de ese folclore en el que estábamos anclados. Y creo que una muy buena parte de la sociedad todavía sigue anclado. Entonces, el arte contemporáneo, bueno, ahora usamos la palabra disruptor, disruptor, ¿no? Pero antes se hacía eso, ¿no? Y cómo podemos, cómo puedes explicaros el arte contemporáneo aquí. Es difícil, ¿no? Pero, digamos... Hay un debate que no ha terminado todavía. No, nunca va a terminar porque yo creo que el arte es vivo y va cambiando. Y también tiene que ver con el contexto, la cultura, la educación, muchas cosas. Pero la posmodernidad, digamos, de alguna manera ha generado un cambio rotundo a las prácticas artísticas, digamos. Entonces, por ejemplo, hace unos 10 años se hablaba que la pintura estaba muerta. Pero ahora hay una vuelta a la pintura muy potente, digamos. Y también, por ejemplo, algo que está volviendo, que no se veía, era abstracción y expresionismo. Entonces... Sí, a mí me gusta mucho la pintura, que no sé, pero soy un admirador de la pintura. Estoy viendo ahora el expresionismo... El expresionismo, la cerámica también está volviendo. O sea, este juego, la utilización de la técnica, digamos, dentro más fuerte y no tanto lo conceptual. Y esa pregunta que me dices, ¿cómo está el arte contemporáneo ahorita? Es justamente una pregunta que nos estamos haciendo. Es, ¿qué está pasando con el arte contemporáneo en Bolivia? Porque está cambiando. Es en un momento de cambio, es en un momento de movimiento. Y no te puedo responder, porque yo misma no me puedo responder esa pregunta. O sea, ¿dónde están los nuevos artistas? ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo los nuevos artistas? O sea, pero digamos que estamos alimentándonos ahorita de lo que está pasando. Que es post-pandemia también, ¿no? Sí. Hay una... El mundo además está en esa transición, ¿no? El mundo ha cambiado, hay una transición, porque por un lado tenés todo el arte en el NFT, en la red social, y hay por el otro lado una vuelta a lo manual. A lo físico. A lo físico. La gente vuelve a comprar vinilos, ¿no? De alguna extraña razón la gente está volviendo a comprar vinilos. No, y a valorizar el trabajo manual, que se había perdido un poco por la era de la tecnología. También hay una cosa, un movimiento, así que todo el mundo está mirando a ver cómo vendo mi obra como en NFT. ¿Qué está pasando, no? O sea, entonces es un momento así como de transición, de movimiento, que hay que esperar. No se puede decir, bueno, no hay artistas nuevos, o los artistas ya no quieren hacer. Hay bastante diserción también, es algo que estoy sintiendo, con una generación emergente, digamos, de 30 años, por una falta también de mercado, entendimiento, necesidad de vivir. Bueno, o sea, es complejo el tema, ¿no? Pero hay, pero en Bolivia se hace arte contemporáneo. Sí, sí se hace contemporáneo. ¿Y qué es el arte contemporáneo? Un poquito. Claro. Porque en realidad no es una piedra dispuesta en el espacio así por capricho, ¿no? O porque no tengo talento, ¿no? Tiene que ver mucho con el pensamiento, tiene que ver mucho con la teoría, también tiene que ver también con la expresión personal. Tiene que tener contenido. Con las preocupaciones personales. Sí, personal, espiritual, puede ser cualquier tema, pero tiene que tener contenido. No es pintar por pintar, nada más. O sea, sí puedes pintar por pintar, pero tú tienes que hacer el statement. Tiene que acompañar un, para que se vuelva como un proceso serio, digamos, en tu proceso personal. Tiene que tener un statement que vaya acompañando, digamos, me parece a mí. O puede ser también de cualquier tipo, ¿no? Puede ser denuncia, puede ser política, puede ser espiritualidad, puede ser cualquier tema. Pero tiene que tener un contenido. Eso es lo único requisito. Pero de ahí puede ser una instalación, una pintura, un dibujo, un canto, una comida. Una de las cosas que yo aprendí, por lo menos, del arte contemporáneo, y sobre todo de Roberto Balcarcel, que es como uno de los impulsores y uno de los referentes, digamos, del arte contemporáneo, es que tiene que tener piense, decía. O sea, tiene que haber un, el jane, el núcleo, el twist, ¿no?, que tiene la obra, ¿no? Que a veces es un performance, que a veces es un happening, que a veces es una escultura, es una pintura. Me gustan mucho estas formas que hacía Roberto, pero que también he visto un montón de otras cosas, sobre todo en San Pablo, que es donde voy mucho por cuestiones familiares, y los artefactos, ¿no? Una de las cosas, desde Duchamp hasta Warhol y toda esta escuela, que nos han enseñado el valor de los artefactos, ¿no?, que son construidos a partir de una idea, a partir de una metáfora, o la resignificación, ¿no? La sopa de tomate, el inodoro de Duchamp, y aquí en Bolivia quien ha hecho, creo que mejor eso, ha sido Balcarcel, ¿no?, sus letras, sus statements, sus ataúdes multicolores, ¿no? Una cosa así que te lleva a cuestionarte y a preguntarte muchas cosas a partir de esa obra. Claro. O sea, una obra yo creo que tiene éxito cuando impacta y crea ese vínculo, ese diálogo, porque la intención del artista es una, pero el receptor puede tener otra percepción. Y ese diálogo que empieza a generar una obra, o una discusión, o un punto de encuentro, o de debate, es lo que enriquece una obra, ¿no? A mí me parece que si impactas a un ser y le puedas cambiar la vida, digamos, digo yo, ¿no?, en mi propia, porque yo en mi trabajo más temprano, digamos, cuando era más joven, que hacía instalaciones penetrables, interactivas, me interesaba eso, me interesaba que la obra no sea solo leída desde la intelectualidad del arte o desde artistas que entienden el tema, sino que cada persona que pueda observarla o participar o entrar, sea X, no tenga idea, ingeniero, médico, niño, lo que sea, o sea, sin conocimiento, tenga algún impacto. Y esa ha sido una de las búsquedas de mis grandes instalaciones también, de que interactúe con la gente. ¿Qué estás haciendo ahora, Raquel? ¿Estás pintando? ¿Estás viajando? Bueno, yo ando de aquí para allá, ahora soy abuelita, entonces... ¿Te dedicas a los nietos? Un poquito, un poquito, pero estoy totalmente abocada siempre con la galería, desde la dirección, desde el espacio, es una fundación, buscando siempre la manera de que esto siga siendo sostenible, ya tenemos 17 años, hemos ido reinventándonos, cambiando para hacerlo sostenible. No está tan fácil ahora, es cada vez más difícil, porque los fondos, los apoyos, porque nosotros trabajábamos, seguimos con apoyo y cooperación internacional, y también generando nuestras propias economías con las ventas de los artistas. Entonces, de alguna manera, la galería, el espacio, kiosko, tiene muchas manos con un pulpo, digamos, hace esto, hace lo otro, hace aquí, muchas cosas, como parecido. Entonces, una es el mercado, y estamos viendo acá como que hace tres años, cuatro años, ha habido como un cambio en la apreciación, porque yo no hablo del consumo solamente por comprar, sino de consumir mirando, ir, conocer, ha habido un cambio, y también hay un cambio en el mercado, la gente se está acercando mucho más a entender y a consumir, también artistas jóvenes, y nosotros con eso también podemos seguir funcionando como fundación para propiciar la biblioteca, el talleres, charlas, todo lo que hacemos. Y residencias también, que eso es una de las cosas, creo que son de los pocos que hacen en el país, residencias de artistas que tienen toda una espiritualidad, y que sirven, yo he conocido el trabajo de kiosko hace muchos años ya, y que me parece a mí muy genial el hecho de que haya una residencia artística, que lleguen artistas, que se formen artistas, porque al final de cuentas, esa es la gestión, vos conoces a alguien, el otro hace, el otro vuelve, viene, y haces la obra, sobre todo con ese espíritu en Santa Cruz también, que es muy cooperativista. O sea, funciona aquí el tema de la colaboración, de la solidaridad y del trabajo, que lo hemos hecho todos en algún momento, de ayudar al otro artista a hacer su obra. Sí. Mira, el tema de movilidad del artista es muy importante, ¿no? Todos los artistas famosos o de cualquier época se han movido, y al moverse, al viajar, al conocer, convivir, conocer otras culturas, enriquece, pues, tu espíritu y también tu trabajo, ¿no? Y esa fue la búsqueda de, bueno, previamente, antes de que empiece el programa de residencias que tenemos ya 17 años, hacían unos workshops de encuentros de artistas que venían por dos semanas, 2001 y el 2005. Y de ahí ya surgió el 2006 kiosco con el programa de residencias, todo. ¿Y por qué surge una necesidad o hacer una residencia? Pues, los bolivianos no teníamos oportunidades tanto, no había tanto internet como para conocer qué estaba pasando en Argentina, en Chile, o que puedan ir a exponer o a Bienal. Entonces, hacer una residencia era importante donde un artista boliviano y un artista internacional puedan convivir y puedan dialogar. Porque va más allá de una exhibición, porque generalmente cuando es una exhibición llegan, cuelgan, en cambio aquí viven por dos meses, que es un tiempo muy prudente, muy bueno. No es ni poco ni mucho, puede ser más largo, pero dos meses es perfecto. Entonces, no se conocen, generalmente es una cuestión intuitiva de juntar a este artista con este artista y me ha funcionado muy bien. Han venido más de doscientos, que puedo decir, puede ser más, pero no lo sé exacto, y creo que ha generado mucho, mucho cambio y mucha relación y conocimiento de que en Bolivia hay arte contemporáneo y que hay artistas fantásticos. Entonces, tenemos todo tipo de resultados afectivos, por ejemplo, matrimonios, sobrinitos, soy madrina, al margen de eso. Son efectos colaterales. Claro, porque es vivencial. O sea, al final, un artista vive, respira, siente. Porque muchas veces uno piensa que el artista es un soñador nomás, pero no es como cualquier persona. Claro, tiene las dinámicas sociales propias de las personas. Las dinámicas sociales y esta oportunidad ejerce un encuentro que va más allá desde el ámbito profesional. Y en el ámbito profesional, obviamente, que hay una interacción y un intercambio de ideas que ha generado así, pues... O sea, no te puedo medir el resultado, es intangible. Raquel, ¿hacia dónde vamos? Yo también he visto esto que mencionas, ¿no? Los eventos de arte, la gente consumiendo, comprando, apoyando. Hay coleccionistas ya en el país. Hace algunos años, no sé si te acordás, hace años ya, cuando el kiosco todavía estaba... En la Monseñor. En la Monseñor. En la Monseñor, tuvimos esa plática con varios, además, ¿no? Los Unterlastater, toda esta gente que ha salido, de alguna manera, formada de estos espacios. Decíamos, no hay coleccionistas de arte en el país. O no había, por lo menos, o eran muy escasos, o era gente que tenía mucha plata y que se compraba obras del exterior y compraba obras grandes. No, ni siquiera. Claro. Pero ahora yo veo que hay gente que sí, ¿no? Que dice, a ver, mira, aquí tengo tres cuadros de Eiti, tengo no sé qué, ¿no? Me he comprado esculturas, estoy haciéndome hacer una obra, no sé qué. El otro, el año pasado, el anterior año pasado, han inaugurado en Urbarí un mural de Lord Jehovaca pagado por esta gente que invierte en hacer un mural, ¿no? Ha cambiado un poco esta figura, como vos lo decís, y ahora hay gente que valora de otra manera, quizá un poco por lo que hablábamos en otro podcast, sobre esta vuelta a lo físico, ¿no? Tal vez el celular, lo virtual, ya no es suficiente. La gente se está dando cuenta de que hay que ver un cuadro en vivo, no solamente la foto del cuadro. Exactamente. Ha cambiado. También tiene que ver con los jóvenes. O sea, sí había en los 90s, principios de los 2000, y 80s también, obviamente, un sector de coleccionistas, pero muy reducido, lo podías contar con los dedos en la mano. Ahora con los jóvenes que viajan, las redes sociales, hay un deseo, hay un deseo así de consumir arte, y consumir arte nuestro y artistas bolivianos contemporáneos más jóvenes, porque también tienen que ver más con su lenguaje, ¿no? Sí ha cambiado, y espero que cambie a más, porque es lindo, es lindo ver, nosotros los llamamos algunos los chiquicollectors, ¿no? Ya. O sea, porque es lindo ver así muchachos jóvenes viniendo a la galería y dicen, bueno, yo estoy interesado, y te sorprende, digamos, ¿no? Cómo han empezado a estudiar a este artista y su conversación que se vuelve tan interesante y cómo les ha impactado y no pueden dormir. O sea, esa pasión es lo más bello, digamos. Cuando encuentras así, yo me enamoro de eso, porque yo digo, bueno, ya, a ver, ven, tengo libros, puedes buscar un poquito más acá para que conozcas más cuál es su interés. Eso yo creo que nos enriquece a todos, enriquece a los que hacemos arte y a los que van a consumir arte, porque cuanto más gente haya, más se habla del tema y se dejan otros temas. Y también hay un vuelque en que antes la gente quería comprarse el auto más caro o el sofá más fashion. Claro. Y ahora quieren invertir en arte. Y la gente también está en, los collectors, ¿no? Los coleccionistas están pensando en que es una buena inversión. Y eso es muy bueno y para el futuro. Ahora, lo que tenemos que hacer es de que los artistas tengan más oficio, ¿me entiendes? Que trabajen todos los días. Hay poco artista... Una especie de disciplina... De disciplina, de oficio, y que puedas lograr procesos, porque no es de la noche a la mañana, no es como la música, ese virtuosismo que te volviste Shakira. Claro. Alguien te vio en YouTube y dijo, ah, no, grabamos con él y lo hacemos famoso inmediatamente. Hay procesos. Y aparte también la seriedad, ¿no? Sí, sí, sí. Porque tiene que tener una seriedad. Es arte contemporáneo, pero tiene que ser un arte. Claro. Porque hay un mercado también internacionalmente. Sí. Porque también nuestra función dentro de lo que hacemos es mostrar artistas bolivianos afuera, que tengan esa visibilidad. Sí. Y hemos logrado mucho, digamos, ¿no? Han habido muchas invitaciones a muchos artistas, a otras residencias, exposiciones. Las mismas residencias tejen redes, no se pueden medir, nada de eso no se pueden medir. Y eso es lo maravilloso de la presidencia, ¿no? Y eso es lo maravilloso, claro. Se van creando contactos. Exacto. Ahorita tengo una artista boliviana de La Paz y una artista suiza. Y ahí las veo, o sea, físicamente hasta se parecen. O sea, una compenetración, una amistad, una conspiración entre las dos, que eso después se vuelve a otras cosas. Porque, pucha, yo el año pasado, estuve dando todo un tour en Suiza, conociendo talleres, estudios y artistas, propiciado por la Fundación Pro Elbecha. Y decían, oh, no, Bolivia, este artista ha venido aquí. Y mi amiga, y la artista que vino hace como 10 años, me conecta con el otro. O sea, es una cosa que... Las redes invisibles del mundo del arte. Invisibles del mundo del arte van desde lo afectivo, desde la comida, desde... Sí, desde mucho. Ha ayudado mucho también al arte contemporáneo, la creación de estos espacios como Kiosco, que es uno de los pocos que está de más tantos años y dedicado específicamente a esto. Pero también otras iniciativas como Casacor, por ejemplo, como Mirá, como estas ferias que hay itinerantes en moles, en plazuelas, en parques autonómicos, en donde todos estos artistas tienen un cuadro, dos cuadros, tres cuadros, van, los ofrecen. Hay esta otra galería aquí en la Avenida Beni, no me acuerdo ahorita cómo se llama, he ido un par de veces. ¿El altillo? No, no, el Beni Segundo Anillo, pasando para allá. No es la Federal, bueno, la Federal también. Emergente. Emergente, en donde hay estas galerías, hay estos centros de exposiciones y creo que hay un movimiento, ¿no? Como vos lo decís, que ahora esta gente está diciendo, bueno, mirá, ¿sabes qué? Me voy a comprar este cuadro de un artista joven, boliviano, nuevo, y que se está dando otro, ¿no? O este evento que hace Bustillos, una vez al año, que también es muy exitoso, ¿no? Y creo que hay varios de estos espacios. Sí, sí, hay una efervescencia de espacios autogestionados, que eso es muy, muy importante, porque ahí se genera pensamiento, se genera otro público, públicos jóvenes, va captando otro tipo. Por ejemplo, esta galería emergente capta artistas emergentes, muy jóvenes, y bueno, les va dando también un espacio. Y bueno, ¿qué os conace así? Porque en el momento que nosotros era, ¿dónde exponemos? No hay dónde, no había el CCP. No había el Altillo. No había muchos lugares, y era siempre muy difícil, por ejemplo, ponerle un clavo a la pared. Yo me quejaba de eso, porque tenías que colgar, muy conservador, entonces... Toda esa mirada de museo. Es museográfico. Entonces, necesitamos un espacio donde tengamos libertad y podamos expresarnos. Entonces, era emergente, autogestionado, veíamos el camino como lo íbamos luchando, haciendo proyectos, escribiendo, buscando fondos, bueno, así, reinventándonos. Teniendo también un estudio de diseño gráfico que pueda generarnos ingresos del día a día, bueno, de todo. Pero además, toda esa época de la revista Vamos, de las fiestas piñatas, que me ha tocado vivirla a mí cerquita, que además generó todo un movimiento artístico en un momento en el que la verdad es que no había muchas opciones. No, no había. O sea, somos como los pioneros de alguna manera como estudio de diseño. Hemos sido... También venían todos los pasantes de la UPSA, de moda también, que justo... UPSA u otras universidades. Hemos hecho festivales, la revista, festivales de música, sonidos de acá, no sé si te acordás. Claro que sí. Buscando también que los músicos hagan música local, o sea, boliviana, no hagan covers. O sea, hemos hecho muchas cosas. Y en el arte también, o sea, en el lado del arte, porque era diseño y también había arte. Entonces, ahora con todo esto... Uno va viendo, pues, los hijitos, ¿no? O los sobrinos que han crecido ahí. Mira, yo tengo un montón de sobrinas que están metidas en el arte o son diseñadoras y les está yendo bien y tienen sus propias marcas y la escuchaba Raquel anteriormente. Y veo cómo están también pues haciendo y uno los tenía en el taller, en mi taller, o han venido a kiosco y siempre estaban así. Entonces, el ejemplo, yo creo que es muy importante. Nosotros, gracias a Dios, hemos tenido la fuerza de mantener una sostenibilidad reinventándonos. Se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias, Raquel. Ha sido un placer conversar con vos. A ver si hacemos una segunda parte para seguir profundizando sobre esto. Creo que hay muchísimo más de qué conversar. Muchas gracias, querido Edson. Gracias, amigos. Será hasta el próximo podcast del CSP. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!